A menudo pasa que uno viendo una película, una película que a uno le gusta, se imagina del otro lado de la pantalla, formando parte de la escenografía y en esa situación. A veces se logra y a veces es un poco más complicado, sobre todo cuando estamos hablando de géneros de fantasía, como por ejemplo Harry Potter o sin ir más lejos, el Señor de los Anillos. Esto va a ser posible, ahora van a poder trasladarse a la ciudad de los hobbits porque hay cuatro personas que son las encargadas de crear este mundo para que todos puedan visitarlo. Finalmente la aldea de los hobbits cobra vida. Ahora esta fábula es noticia porque hay cuatro hermanas que están construyendo la primera aldea estilo hobbit en el sureste de Europa, en las verdes colinas del centro de Bosnia. Esto es con la esperanza de atraer a los fanáticos de los libros y las películas, además de compartir sus recuerdos de la infancia, también es un poco para ellas. El emprendimiento se halla cerca de la antigua ciudad real, a unos 40 minutos en coche aproximadamente en la capital de Sarajevo. El año pasado, Marija, una ingeniera geológica de 28 años, propuso a sus hermanas construir una casa al estilo de las casas de los hobbits. Cuentos del señor de los anillos, las casas de agujeros que están construidas en el suelo, con esas ventanitas tan peculiares, circulares, tan características de estos cuentos. Las hermanas decidieron que sus casas debían tener esas características de la zona donde viven y cada hermana decoraría una vivienda a su gusto. Ya han construido dos casas y otras tres están en construcción. Recordemos que la saga sigue viva en la serie Los Anillos del Poder, que se encuentra en Prime Video, que la podés ver por telecentro. Y por qué no, si te entusiasmas después de ver la serie de películas, la serie de películas, podés viajar a Europa para visitar lo que es parte de su mundo.